Rancho Alegre Toys Hola que tal, me soy mi YouTube, aquí soy el de Rancho Alegre Toys Y bueno, pues en el video de hoy voy a estar haciendo un unboxing de este caballo mecánico Y pues ahora si, comencemos Bueno amigos, pues este caballo me lo regalaron en un intercambio hace como unos 2 o 3 años Pero pues la verdad nunca lo he abierto Perfecto, me mudé y luego pues no lo encontraba Y hace como 2 días lo encontré en una caja Y pues dije, miren, perfecto Lo vamos a abrir en cámara para que ustedes también lo puedan ver Y ahora si, pues vamos a abrirlo a ver que trae adentro Bueno pues amigos, ya lo vamos a abrir aquí Nunca lo he abierto, por cierto, esta es mi primera vez abriéndolo Como pueden ver ya no hay nada adentro Sacamos todo Y aquí está el caballo Aquí salió una pieza, esta la verdad no se que sea Ahorita a ver si podemos ver aquí en la parte de atrás Que trae este, la caja Este, y pues bueno Aquí está el caballo amigos Miren, está muy bonito el caballo Este, supuestamente camina Si le pones pilas, creo que le levantas la cola y camina Ahorita no tiene pilas Pero le levantas la cola y camina Y hasta, aquí también trae este palito Este que va en el centro Como pueden ver También trae este lacito Y aquí, aquí la caja también trae este Aquí va el de este palo Lo insertamos aquí Así, lo ponemos en la mesa Y ya después el caballo pues va a caminar alrededor Amigos pues voy a ponerle la pila Y este, vamos a ver Ahora si Este, como camina Este Va aquí enganchado aquí Así Va enganchado aquí Y ya este pues va Aquí si Y este va en medio Así 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 Y pues ahora si Vamos a ver Si camina Vamos a levantar Y pues yo creo que no sirve Este La verdad no sé que está pasando Ya le metí la pila Este Déjenme ver que pasa Y ahorita estoy con ustedes Amigos pues estuve aquí Viendo A ver que pasaba Pero pues no No este No sirve el caballo La pila está bien La metí bien Este Y todo Pero pues Creo que no sirvió Fue este Feo Esto No sirvió Este Y pues si amigos miren No sirvió Ya le levanté la colita Ya le metí la pila Y todo Y pues no Estaba leyendo aquí En la caja Que podía hacer Pero pues No nomás dice Que le meta La pila Y ya Pero Pues ya amigos Nos sirvió La verdad no sé Que estuvo pasando Este Y pues amigos Hasta aquí llegó el video De hoy Espero que les guste Suscríbanse Comenten Y pues Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau ¡Gracias!